Bienvenidos a un nuevo video de Manejando por el Mundo, yo soy Maru, él es Sergio y ella es Arnalda que nos acompaña hace años en nuestras vidas. Y en el viaje también, se asumió al viaje. Bueno, si recién te sumas al canal te contamos que desde el 2019 estamos en este sueño de manejar desde Argentina hasta Alaska y debido a la pandemia estamos conociendo, haciendo una espiral en nuestro país y menos mal que lo estamos haciendo porque estamos conociendo lugares increíbles como el que te vamos a compartir hoy. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver un poco de Merlo, en realidad vamos a ver lo que recorrimos en Merlo, que fue el Filo. ¿Qué es el Filo? El Filo se llama, se llama el Filo a la Sierra de los Comechingones, que está situada en San Luis con el límite de Córdoba, San Luis Merlo. Mirá, ¿y qué? ¿Fuimos con la Traffy? No, no, Rina se quedó descansando, así que bueno, fuimos de otra manera. ¿Y qué más? Bueno, no solo eso le vamos a mostrar, le vamos a mostrar otro lugar más que conocimos, que bueno, a los gordos les hubiesen encantado conocer ese lugar, pero bueno, ellos tampoco pudieron venir. No pudieron venir porque fuimos sin la Traffy y bueno, es difícil que los podamos llevar si no vamos con nuestro propio vehículo. Así que bueno, recordá que la mejor forma de apoyar a los viajeros en crecimiento como nosotros, que si bien aún nos falta muchísimo para aprender, estamos incorporando las críticas constructivas que nos van compartiendo ustedes a lo largo de cada video. ¿Cuál es la mejor forma de colaborar con estos viajeros? Bueno, la mejor forma de suscribirte, activar la campanita para que te avise cada vez que subimos un video y darle manito arriba y ver todos nuestros videos, obviamente. Y seguir comentando cositas que te gustaría ver, cositas que decís que están de más o lo que pienses que debemos modificar. Quédate hasta el final del video que tenemos un saludo especial para toda la gente que se copó en el video anterior y nos dejó un comentario con la palabra manejar. Así que bueno, no los molestamos más, vamos a empezar el video. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! donde nos vamos a pasear a pasear con nuestros amigos con vivir con edu para mostrar dónde hacia arriba vamos a ir no sabemos bien a dónde pero vamos a conocer pero vamos en auto sin la camioneta con el auto la camión se queda descansar con los gorditos adentro que descansen un poquito hoy caminaron un montón así que los gordos se quedan a descansar hoy nos toca de nosotros a dónde vamos arriba gracias Gracias. La ruta. Es increíble el paisaje. Llegamos re rápido con el auto. Le digo nada que ver a si venimos con la traffic. Tenemos que frenar bastante. Pero he notado que en el camino hay muchos lugares donde vos podés frenar y descansar un ratito. Así que si venís con un vehículo que se esfuerza mucho como nuestra traffic, bueno, podés frenar a cada rato. Y bueno, acá hay bastante gente, miren. Bastante, o sea, cuatro autos. Pero bueno, a lo que estamos acostumbrados últimamente hay gente. Y bueno, nada, está para quedarse un par de horas con el mate y nada, solamente mirar. Increíble. Miren la vista del valle. Eso sería el valle, ¿no? La vista del valle. Increíble. Claro, de acá se ve todo el centro de lo que es Merlo San Luis. ¿Cómo se nota la diferencia de los tonos que hay en las bases? Me encanta. Bueno, ahí Sergio está chusmeando. Me abandonó. Recién me perdí de mostrarles que había una tirolesa, pero ahora se la vamos a mostrar. Vos seguro, enfermito, te tirarías, ¿no? Yo me tiro de acá ya, ahora. Ahora ya, ya, ya. Mostrá el paisaje este, la vista. No, es una locura. Hermoso. Hermoso San Luis. ¿Puede decir, ahora sube acá? Sí, sí, mira, hay una tráfiga, ahí sube. Hay una tráfiga, ¿no? Hay una tráfiga, ahí. Tenerle un poco de confianza. Sí, sube. Miren lo que es, chicos. Ya les averiguo el nombre de exactamente dónde estamos. ¿El mirador del sol? No, el mirador del sol. Bueno, ahí me acaban de decir, este es Mirador del Sol. Y hay un par de puestitos de artesanos. Hoy no hay gente. Capaz el fin de semana, sí. Bueno, les queremos contar que acá subimos con nuestros amigos. Ellos nos trajeron acá con su vehículo. Y la gorda quedó descansando. Sí, la gorda sí sube acá. Estamos muy altos. Podrán ver acá. Más lento. Ahora llegamos como re rápido. Sí, con la gorda sí. ¡Dame bola! Sí, pero llega. Sí, sí, llega la gorda. Miren lo que es esta vista. Es impresionante. ¿A cuántos metros estamos? 1.400 metros sobre el nivel del mar. Exacto. Bueno, nos sirve para retener información. Pensé que le ibas a decir vos, me sorprendiste. Esto tiene que ser así, muy así. Casual. Sí, estamos ahí. Estamos muy altos. Bueno, recién estábamos allá. No sé si lo voy a poder mostrar. Ahí estábamos. Ahí estábamos en el video recién que les mostramos. Y ahora estamos re lejos. Y ahora sí estamos altos. Estamos a 1.800 metros sobre el nivel del mar. Y ahora sí, estamos a 1.000 metros sobre el nivel del mar. No se puede ver, no se puede ver. Si no, no se puede ver. Pero igual lo van a ver. El dedo. Lo van a poder ver y escuchar. Es impresionante. se llama mirador cuesta ahi esta, viste en vidrio asi lo pueden ver ahi hace frio, vamos adentro gordo ahi esta, viste en mi casa Antes de llegar al filo de la sierra, te encontrás con un negocio de artesanías locales que te termina enamorando, no solo por la calidad de sus productos, sino por el servicio y los bajos precios que manejan. Gracias. Gracias. Ya cuando nos disponíamos a bajar, nos encontramos con un animalito particular de la zona, es el ave pecho colorado, que está tan acostumbrado a la gente que se acerca para pedir comida. Bueno, este es frío. Vamos en busca del mejor paisaje. Ah, mira, sí. Una casita. Esa sí está escondida de verdad. Ahí hay otra. Mira cómo baja la nube. ¿Viste? Y mirá allá, de acá a Manazoto, mirá. Sí, mirá allá lo tapó. Qué impresionante. Sí. Sí. Sí, sí. Todo cuarzo. Mirá cómo brilla acá. Sí, sí. Puede ver. Qué belleza. Sí. Sí. Bueno, vamos a volver. Es hora de bajar antes que nos agarre, antes que nos agarre la... si se viene alguna tormenta. Allá se puso negro, de aquel lado. Allá hay otro, sí. 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 Más arriba también había. Ahí. Todo cuarzo. Todo cuarzo. Es Córdoba. Es un auto. Sí. Sí, está rápido. Se disfruta completamente el paisaje, tanto abajo, arriba del auto, es increíble. Ahora estamos bajando ya y, bueno, obviamente mucho más rápido que cuando subimos, pero... Y en cualquier momento ya no empezamos a sacar los abrigos, porque nada más pasa el calor. Yo no sé ustedes, pero yo ya me apuné. Yo también. ¿Qué se siente ser pasajero y no el conductor por esta vez? Se siente raro. Muy raro. Sí. Claro, porque él está acostumbrado a manejar siempre, así que ahora de gordo vos sos pasajero. Estoy con el pie así buscando los pedales y me estoy dando cuenta que soy pasajero. Y estoy dando esto que les vamos a mostrar, porque en el medio de la ruta, cae el agua. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se dice? ¡Qué belleza! Miren, trozas. Ay, me mojé la media. Me mojé las medias. Tomá. Miren lo que es. Allá sí se llega a ver la cascadita que baja. Una belleza. No me quiero imaginar el agua esta, está helada. Sí, está fría. Maru pasó por acá, no vio las piedras y se mojó. Mostrá dónde cae el agua. ¡Qué chimuela! Allá es donde cae el agua. Ahora vamos para allá. Acá más. Uy, yo también. ¿Eh? Me mojé. Ahí baja. Vamos a ver. Ahí baja. No. Gracias por ver el video. 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 Vamos. Vamos. Ahí me acaban de confirmar que si, en verano te podes meter. Que increíble. Precioso. No despertamos acá. Miren lo que es esto. Techito alto. Camita. Y la vista. Ay que lindo. Nos vamos a ir a la plaza. Y vamos a ver el ojo de esto todo. Hora después pudimos salir. Bueno, como no pudo pasar. Para que vean nuestra suerte. El auto está haciendo fila para entrar al IPF. Ahí nomás. Ahí nomás. Miramos que caranazca. ¿Qué pasó con la gorda? No llegó a subir. Ahí viene Vivi a rescatarnos. Vivi al rescate. Gracias por llegar hasta acá. Gracias por ver el video completo. Espero que les haya gustado. Bueno, comenten que tal. ¿Qué más? Y bueno, queremos mandar un saludo especial a toda la gente que se copó en el video anterior y comentó la palabra manejar. La idea era que hagan un comentario bonito que incluya la palabra manejar. Claramente no me expliqué bien. Porque muchos solo pusieron manejar. Y no pensé que iban a ser tantos. Así que un abrazo especial a todos ustedes. Y para este video queremos que incluyan en un comentario la palabra perritos. Entonces, vamos a realizar un sorteo que obviamente lo vamos a documentar. Y la persona ganadora va a tener un saludo especial de nosotros que la vamos a nombrar con nombre y apellido. Así es. Pero esta vez si lo vamos a anotar bien para acordarnos de la gente, no a las personas que saludan. Sí. Bueno, gracias por llegar hasta acá. Y una cosita más quiero decir, no se pierdan el video de la semana que viene donde ya nos despedimos de Merlo San Luis para venir a donde... ¿Le decimos? Sí. Ah, bueno, sí, porque ya de esta altura deben saber. O sea, si nos siguen en Instagram tienen que saber. Bueno, para venir a Córdoba estamos en Nono. Así que bueno, gracias por estar. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!